Con motivo a celebrar el Día Internacional del Periodista, la Organización Clínica General del Norte realiza un conversatorio sobre salud y los logros en materia de cardiología y la hazaña conseguida con una paciente en asistencia ventricular izquierda. Estamos iniciando con nuestro primer evento de la realización de una asistencia ventricular izquierda, es la primera asistencia ventricular que se la realiza en la costa, un paciente con una falla cardíaca postparto, una cardiopatía periparto, con una evolución satisfactoria de 19 años nuestra paciente y el día de hoy ya mantiene una función ventricular aceptable. Donde estamos haciendo tamizaje de todos los pacientes con falla cardíaca y estamos brindando la posibilidad de un manejo a futuro con una mejor calidad de vida y unas posibles soluciones a largo plazo para nuestros pacientes. Sí, pues la clínica, conmemorando los 50 años de la inauguración, está celebrando esto y decidió hacer un evento sin precedentes anterior en la costa, donde traemos especialistas de España, Alemania, Argentina, Estados Unidos, buscando satisfacer las necesidades académicas de todo lo que tiene que ver con el personal del área de la salud. La jornada fue acompañada de referencias cardiovasculares, nutrición, ejercicios con los comunicadores y todo con base al primer Congreso Internacional de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, conmemorando los 50 años de la Organización Clínica General del Norte.